Para muchos parece todavía un espejismo, pero los cheques del gobierno podrían estar a horas de hacerse realidad. Y esta vez incluyen a familias de estatus mixto que se habían quedado por fuera, como los ciudadanos casados con indocumentados y los hijos ciudadanos de indocumentados. Una ayuda bastante grande, algo que nunca ellos han recibido en su vida por parte del gobierno. El dinero que recibirán sus padres es por su hija de 16 años. Será un crédito de impuestos de 3.000 dólares que corresponden por cada hijo mayor de 6 años. Para los que son menores es de 3.600. Lo recibirán en pagos por adelantado a partir de fe. Sí, es un poco, es una sorpresa linda. La sorpresa es que el estímulo incluye cheques para los herederos de fallecidos el año pasado, como Melissa que perdió a su tío en medio de la crisis, que además la dejó sin trabajo porque ella organizaba eventos. Va a ayudar un poco, yo estoy ahora viviendo de lo que tengo guardado. Le corresponden los 1.400 dólares para individuos que ganaron menos de 75.000 al año, o el doble si se trata de parejas. En el plan Biden califica también la población carcelaria. Yo creo que están dando mucho dinero a gente que lo necesita. Como a muchos le preocupa la deuda gigantesca que pesará sobre el país.